Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre Y se les hará una mención especial Te recomiendo que te unas al canal Te puedes subir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías Llamado paralogía super más En esta membresía van a tener videos exclusivos Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Van a tener videos de clarividencia y predicciones En la que yo voy a salir con una bola de cristal Prediciendo el futuro Haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo Gente muy importante Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente Y por último van a tener menciones para miembros Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video Se pueden unir por apenas 14 dólares Se que no es tan barato, pero créanme que vale la pena Y ustedes no se van a decepcionar Por favor, únanse al paquete de paralogía super más Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video Spider-Man 1 y 2 de la saga de Sam Raimi Fueron todo un éxito en su momento Debo decir que la película de Spider-Man 1 del 2002 Es muy buena y épica y con mucho drama Algo que las nuevas películas de superhéroes En especial del Hombre Araña Con Tom Holland ya no tienen También la segunda parte del Hombre Araña 2 Es bastante buena La 3 no es tan buena Sin embargo es mucho mejor que las nuevas del Hombre Araña Estas películas de verdad que eran épicas Pues sus escenas de acción eran bastante brutales Y se veían reales Un ejemplo es la lucha que tiene el Hombre Araña Contra el Duende Verde y el Doctor Octopus En las dos películas Los golpes y la acción es convincente E incluso hay sangre Algo que le da bastante realismo Bueno pues tenemos noticias Tobey Maguire ya tiene contrato para regresar como Spider-Man Si saldrá Spider-Man 4 Todavía no se tiene la fecha de estreno Pero ya es un hecho Spider-Man 4 se estrenará en el cine Pero déjame en los comentarios si te gustan estas películas A mi en lo personal si me gustan Porque son muy buenas Déjame en los comentarios si estás esperando esta película Y si eres fan del Hombre Araña ¿Qué es lo que te gustan estas películas? 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 Gracias.